A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Si alguien alguna vez se preguntó, ¿el poder para qué? Un pensador se había hecho la misma pregunta y su respuesta fue, El poder es para ganarlo. El poder es para mantenerlo. Para demostrarlo. El poder es para poder. Ese personaje se llamó Nicolás de Maquiavelo. Y aunque su nombre sea demonizado, hace parte de los grandes personajes del Renacimiento. El más descarnado, el más intenso y claro de todos los pensadores políticos del Renacimiento, fue precisamente Maquiavelo, a quien vale la pena escuchar por encima del tiempo y la distancia. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes que quisieran conservar el poder, sin importar el cómo. Al fin y el cabo, Maquiavelo pensaba que el fin justifica los medios. Y sobre cómo tratar a los amigos o a los que no lo son, decía, A los hombres se les ha de mimar o aplastar, y no hay otra alternativa. Y sobre las venganzas, recomendaba que fueran de tal fuerza, que el agredido no pudiera nunca reaccionar, para que el gobernante no tuviera nunca que temer una respuesta de su víctima. Sobre las injusticias que cometen los gobernantes contra su pueblo, afirmaba que las injusticias deben hacerse todas de golpe, para amedrentar y para que los que no han sido afectados, agradezcan su buena suerte. Y en cuanto a los favores, recomendaba que estos fueran hechos poco a poco, con el objetivo de que fueran mejor apreciados. Los hombres, cuando residen el bien de quien esperaban el mal, se sienten eternamente agradecidos. Y sobre las promesas, sugiere que un gobernante sabio y prudente no debe guardar fidelidad a su palabra. Y en cuanto a las virtudes del gobernante, Maquiavelo dice, Hay virtudes que son perjudiciales. El buen gobernante debe parecer bondadoso, leal, humano, íntegro, honesto, pero de ninguna manera debe serlo. Ese era Nicolás de Maquiavelo, gran pensador, claro, descarnado. Nunca nadie antes como él, había revelado las claves ocultas del poder de unos seres humanos sobre otros. Y estaban haciendo un día como hoy, 3 de mayo de 1469. Sí, estaban haciendo un día como hoy, para gloria de todos los gobernantes, y para pesar de todos los gobernados. Las principales noticias del día. Titulares. Caso Polit tendrá un juicio rápido, un recurso utilizado por colaboradores de la justicia. Ecuador venderá el 16% del petróleo exportable en el mercado spot este año. Quito retoma la idea de implementar peajes urbanos. En el segmento de opinión, captaciones ilegales de fondos. En Política Internacional, viva la muerte. Los editoriales serán de Mario Ponce Lavalle, cambio en el Ministerio de Defensa. León Roldós sería cojudo. José Hernández, ¿cómo saldría el aso de una cirugía política? El plop de la noticia. Noticias del día. Caso Polit tendrá un juicio rápido, un recurso utilizado por colaboradores de la justicia. Desde el 4 de mayo de 2022, la justicia de Estados Unidos podrá iniciar con el juzgamiento del excontralor Carlos Polit. Ese día, concluye el plazo acordado por la Fiscalía y Polit para que comience el juicio, una vez que el exfuncionario aceptó someterse a un speedy trial, que es una figura de la legislación penal estadounidense, para un juzgamiento expedito. El 26 de abril de 2022, la Fiscalía de Estados Unidos envió a la Corte de Florida un consentimiento expreso de Polit. Con ese documento, el exfuncionario ecuatoriano estipula y acepta que el periodo de tiempo desde el 6 de abril de 2022 al 4 de mayo de 2022 constituirá una demora excluible antes del speedy trial. La demora se debe a la complejidad del caso y la necesidad de tiempo para que la defensa de Polit revise los materiales del proceso. La ley de juicio rápido establece que los juicios basados en una acusación oficial se iniciarán en los 70 días siguientes a la presentación de la acusación, algo que en el caso de Polit ocurrió el 24 de marzo de 2022. La Constitución de Estados Unidos otorga a los acusados en todos los casos penales el derecho a un juicio rápido, esto porque al Estado no se le permite legalmente encerrar a personas indefinidamente sin juzgarlas, es decir, con prisión preventiva. Con el consentimiento, Polit aceptó renunciar a cualquier objeción que ocasione demoras injustificadas o indebidas en la instalación o desarrollo del juicio. Ecuador venderá el 16% de petróleo exportable en el mercado spot en este año. La petrolera estatal Petroecuador anunció que venderá el 16% del volumen del crudo disponible para exportación mediante concursos spot o abiertos en 2022. Se trata de un volumen mayor a la meta inicial prevista, que era el 10%. El gerente de comercio internacional de Petroecuador, Pablo Novoa, hizo el anuncio el 28 de abril durante la apertura de ofertas para la venta de 3.24 millones de barriles de petróleo Oriente y Napo. De hecho, entre enero y abril del 2022, Petroecuador ya ha sacado a la venta 17.8 millones de barriles de petróleo mediante cinco concursos spot, lo que representa más del doble del volumen que la petrolera estatal licitó en el primer cuatrimestre del 2021. Con la venta de una magnitud representativa de petróleo en el mercado spot, Ecuador busca recuperar su imagen en el mercado petrolero internacional. Descartó el gerente de Petroecuador, Italo Cedeño. Quito retoma la idea de implementar peajes urbanos. En los últimos días, las autoridades de movilidad de Quito se han concentrado en la búsqueda de soluciones al tráfico que soporta la ciudad desde la eliminación de las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19. Estas reuniones han durado más de 15 días, pero la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito aún no han dado a conocer una medida concreta. Sin embargo, el alcalde Santiago Guarderas adelanta que hacen falta nuevas medidas. Guarderas dice que el municipio piensa en cambiar la estrategia con la que se ha pensado la movilidad en Quito, esto es, no buscar más espacios para los autos privados, sino desincentivar su uso. Una de las alternativas en análisis es la implementación de peajes urbanos en determinadas zonas de la ciudad. Es una medida que se aplica en otros países y que ha tenido resultados positivos, así que la estamos analizando, señaló el alcalde Quiteño. Las zonas en las que se aplicaría esta medida aún no están definidas, pero desde el municipio de Quito se barajan dos posibilidades, el centro histórico y el hipercentro, es decir, el área comprendida entre la Avenida Patria y las Naciones Unidas y entre la Avenida Amazonas y la Avenida de los Giris. Guarderas dice que, además de esta estrategia, se mantiene la posibilidad de que pico y placa rija todo el día con un mayor número de dígitos. El exsecretario de Movilidad, Guillermo Abad, dice que los peajes urbanos están dirigidos a reducir el uso del auto privado, pues el municipio cobra una tarifa para que puedan circular en una determinada zona. Abad cree que la implementación de esta medida en la capital ecuatoriana debería empezar en el centro histórico. Por su parte, el experto en movilidad, Galo Cárdenas, agrega que los peajes urbanos deben llegar de la mano de un mejoramiento de la calidad en el servicio público. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy queremos hacer un comentario debido a que en las redes sociales, como también en los medios de comunicación, como diario El Comercio, sigue habiendo pues toda la noticia con respecto a las captaciones ilegales de dinero, como consecuencia de lo que ha pasado con el señor Don Nasa, que le llamaban de Quevedo, ¿sí? Que estaba en el ejército y pidió pues antes de morir, por supuesto, pues y antes de que se le descubra toda una serie de negocios ilícitos, decidió pedir la baja del ejército ecuatoriano. Hay unas personas, todas respetables por supuesto, que opinan que este tipo de negocios se origina porque los bancos, los bancos no pagan suficiente tasa de interés por los ahorros que tienen sus clientes, sea pues en libretas de ahorro, sea en depósitos a plazo, certificados de tesorería, pagan muy poco. Y es por eso que la gente se atreve a correr riesgos, creyendo pues aceptando una serie de argumentaciones de una serie de gentes que tienen ciertos negocios ilícitos, como el caso del señor Don Nasa. Yo digo, señores, y no es para defender a los bancos, pero hay ciertas diferencias, mis amigos. Los bancos, igual que las cooperativas de crédito, de ahorro y crédito, operan en función de las disposiciones legales. Los bancos son sociedades de capital que se constituyen previa autorización del organismo competente y tienen que cumplir con una serie de disposiciones legales, igual que las cooperativas de ahorro y crédito. En cambio, todas estas captaciones ilegales de parte de una serie de personas que se dediquen a ese negocio a engañar a la gente, a engañar a los ecuatorianos, sencillamente no operan bajo ningún marco legal. Los bancos y las cooperativas son supervisadas por los organismos correspondientes. Los bancos, por medio de la suplencia de bancos, y las cooperativas de ahorro y crédito por medio de la suplencia de la economía popular y saludaria, por ejemplo. ¿Sí? Y si un banco, si una cooperativa se sale fuera del marco legal, la, las, el superintendente o la superintendente cualquiera que este sea que ocupe esos cargos tiene que actuar. ¿Para qué? Para llamar la atención y censurar y sancionar a todos los bancos y a sus administradores por salirse del marco de la ley. Hay buena serie de requisitos que tienen que cumplir los bancos y las cooperativas para seguir operando. Eso no lo tienen la gente que se dedica a negocios ilícitos de captación en forma ilegal de dinero de una serie de personas esquillosetas, ¿sí? Yo les recuerdo lo que hace 18 o 20 años atrás pasó en Machala, la provincia del Oro, con un señor abogado que tenía, desempeñaba la actividad de ser notario bajo las disposiciones legales, ¿sí? Este señor sencillamente siendo abogado y notario comenzó junto con otras personas dentro del seno familiar a captar dinero ilegalmente, pagando las tasas de interés a todas esas personas más allá de lo que el mercado permite, ¿sí? Y muchísima gente en ese entonces de 20 años se dejaron engañar por ese señor, que murió pues en Quito en unas circunstancias ya conocidas en forma pública. Así mismo este señor Nazareno de Quevedo, sencillamente diciéndole a la gente depósitame, confía en mí, dame mil, diez mil, cincuenta mil dólares y sencillamente yo te pago el 90% de rendimiento de interés en ocho días. Imagínense la monstruosidad, sin controles, sin supervisión de ninguna naturaleza. Y una serie de personas, entre ellas, miembros de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas, sencillamente decidieron entrar a correr esos riesgos. Cuando sabían que esa persona, don Naza, no estaba autorizado para ejercer ese tipo de actividades. Sin embargo, no hicieron caso, no prestaron atención a nada, sino que el ansia, la desesperación, digo yo, por ganar plata en forma rápida, sin considerar, sin considerar una serie de principios éticos y morales, sin considerar si esas personas realmente estaban autorizadas para entrar a esa actividad. Estas son una serie de diferencias y hay otras diferencias actualmente entre un negocio ilícito y un negocio ilícito en materia de lo que es captación de dinero. Los bancos, y hay varios bancos, no es solamente cuatro bancos, cinco bancos privados, hay mucho más, igual que cooperativas de crédito y ahorro, que hay un número mayor de bancos. Entre ellos compiten en el mercado, compiten. La tasa de interés activa, o sea, la tasa de interés que se cobra por parte de los bancos, por parte de la cooperativa de crédito, a sus clientes como crédito, crédito de consumo, crédito corporativo, microcrédito, etcétera. Esas tasas que se llaman tasas activas tienen límites máximos que no pueden cobrar más los bancos ni las cooperativas. Y si un banco cobra mucho más en un crédito de consumo a lo que está autorizado, póngale usted diecisiete, dieciocho por ciento anual, anual, ¿sí? Ese banco está sujeto a sanciones. En cambio, esta otra gente que opera ilegalmente captando dinero, se atreven a prometer y a pagar tasas de interés fuera del mercado. Los bancos compiten entre sí, igual que con las cooperativas, y las cooperativas de ahorro y crédito compiten con los bancos y entre ellos por la captación de fondos. Y la captación de fondos, o sea, las tasas de interés que se pagan a los depositantes en libretas de ahorro o en depósitos a plazo, eso está sujeto al mercado. Nadie, digamos, todos los bancos pueden pagar lo que el mercado indica. Pero si usted tiene tasas activas máximas como el crédito de consumo, digo usted diecisiete por ciento, a ningún banco se le ocurre pensar que va a pagar veinte por ciento de interés anual a un cliente cuando él está cobrando por operaciones de crédito el diecisiete por ciento como máximo. Eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, las tasas pasivas, las tasas que se pagan, regulan el mercado. Cuando hay mucha liquidez en la economía, mucha liquidez en la banca, los bancos le dicen al cliente no te puedo pagar cinco por ciento o cuatro y medio por ciento, sino un poco menos cuando son depósitos a plazo de sesenta, noventa días. Y las tasas de interés que se pagan a los clientes también dependen de los plazos y del monto total. Aquel que quiere invertir en un banco es que yo sé, digo usted diez mil, cien mil dólares, póngale, a sesenta días tiene una tasa de interés. Si esos cien mil dólares se depositan a un año, por ejemplo, sin pagar intereses mensuales, sencillamente las tasas de interés suben, ¿sí? Y esa es la competencia en el mercado. Competencia. Muchas veces un banco, una cooperativa, quiere ganar participación en el mercado y comienzan a pagar un poco más la tasa pasiva o la tasa de certificados o de libretas de ahorro para captar más fondos, para expandir más el crédito y ganar un poco más de dinero. Eso tiene sus limitaciones, amigos. Cuando un banco, una cooperativa, se sale del mercado pagando tasas de interés a sus clientes, más allá de lo que el mercado sensatamente indica, esa superintendencia tiene que intervenir porque puede haber problemas serios en la liquidez de esa institución o puede ser que haya problemas de solvencia. En cambio, cuando hay estas otras personas que captan dinero ilegalmente, al no estar sujetos a ninguna regulación, a ninguna reducción, como están sujetos los bancos, sencillamente hacen una serie de tonterías y la gente se deja engañar. Amigos y amigas, como dijimos la semana pasada, les pido, les pido no dejarse engañar. La culpa de que los bancos, como suelen decirse algunas personas, no paguen más y que porque no pagan más intereses, se va la gente pues a confiar en esta serie de negocios ilícitos. No es así. ¿Qué actividad puede dar lo que prometía el señor don Nazareno? De 90% en ocho días, vale decir, usted entregaba al señor Nazareno mil dólares y al ocho día le daba mil novecientos dólares. ¿Qué negocio puede dar ese rendimiento? Y se supone que el señor Nazareno, aparte de pagar el rendimiento, tenía que tener una utilidad a él. ¿En qué invertía la plata el señor Nazareno? ¿En el narcotráfico? Y la gente, soldados, policías o ciudadanos, quien quiera que sea, pueden confiar o podemos confiar darle cien dólares a alguien que se que entra con esos cien dólares al negocio del narcotráfico? No, pues, mis amigos, de tal manera que los bancos no son responsables de eso. Los bancos operan bajo un marco legal y si se apartan del marco legal, sencillamente la superintendencia de banco tiene obligación de sancionar al banco y sancionar a sus administradores. Lo que no pasa sencillamente con esos otros personas que captan depósitos ilegalmente. Y esta fórmula viene de hace como sesenta, setenta, ochenta años atrás, cuando un señor italiano en Italia inventó el sistema de pagar intereses más allá de lo que es razonable. Y esto duró algún tiempo hasta que se desplomó, igual que se desplomó lo del señor Nazareno, ya no por efecto sencillamente de que lo asesinaron, o el señor de Machado el notario. ¿Por qué? Porque eso tiene éxito ilegalmente y legítimamente en la medida que entra más dinero. En la medida que entra más dinero, esa persona que capta ilegalmente los fondos va pagando los intereses al capital que ha prometido. Pero a medida que ya no crecen más los depósitos de estas personas que calmentaron, entonces sencillamente el sistema falla. El sistema se hunde. ¿Por qué? Porque si antes entraban, digo usted, pues un suta que tiene que pagar por capital intereses más de un millón. ¿Cómo devuelven el dinero? ¿Cómo devuelven? Ese sistema que hace ocho ochenta y pico de años sencillamente se inventó en Italia. Es un fracaso total. Y amigos, las autoridades tienen que detectar cuáles policías, cuáles soldados permitieron al señor Nazareno entrar al Ministerio de Defensa. El alto mando militar y el alto mando de la policía tiene que actuar. Y la superintendencia también. ¿Para qué? Para denunciar a todas esas personas que están dedicadas a captar dinero ilegalmente. Yo ya dije y vuelvo a repetir, las dos superintendencias deben armar un programa, un mes entero, para orientar a los ciudadanos a que no se dejen engañar por estas ofertas que no tienen sentido, que son ilegales totalmente. Amigos y amigas, creo yo que ha sido necesario referirnos nuevamente al tema de la semana pasada por una serie de comentarios en los medios de comunicación como en otra serie de medios digitales. Gracias y nos volveremos a ver la próxima semana. Y espero, amigos y amigas que me escuchan, cuidado, se dejan engañar por este tipo de personas. Cuidado, cuidado, pierden su dinero. Cuidado, cuidado, cuidado. Gracias, hasta la próxima semana. Viva la muerte. Esta fue la arenga funeraria que lanzó en la Universidad de Salamanca, la más antigua de España y del mundo hispánico. La tercera en antigüedad de Europa, el general franquista José Millán Astray, tuerto y manco por sus heridas en combate, en medio del discurso que en ese momento desarrollaba don Miguel de Unamuno, posiblemente el más lúcido de los intelectuales españoles de la época. Corría el año 1936 con la guerra civil española recién iniciada tres meses antes. La invocación a la muerte no fue suficiente para el general, y en medio de la Catedral Académica de España, la concluyó con el mensaje más importante y de fondo ante la noche que estaba cayendo por toda Europa, con el auge de los déspotas de todo pelaje, desde Stalin hasta Hitler. Quizás sin comprender dónde estaba, completó su alarido anterior con una increíble invocación gritando, muera la inteligencia. Discutir su capacidad de síntesis resulta muy difícil. En dos frases se definió él, pero sobre todo sus expresiones definieron con precisión a la ola de barbarie y oscurantismo que se abatió desde España hasta la Unión Soviética, condenando al ostracismo a la razón, el humanismo y todos los valores y principios esenciales sobre los que se había construido la cultura occidental. Don Miguel de Unamuno, además de su valor intelectual, poseía otro tipo de valor, el del coraje de no callar, el de levantar su voz ante la prepotencia y la arrogancia, aún a riesgo de las persecuciones y el exilio, o incluso del asesinato, como le sucediera a dos de los más destacados poetas españoles de aquella época y de todas, Federico García Lorca y Miguel Hernández, entre muchos otros. La respuesta de Unamuno fue fulminante, con una hondura y dignidad que sigue resonando en el tiempo, tan válida hoy como hace 86 años. Ante una audiencia de académicos y de estudiantes, declara que es incapaz de quedarse en silencio. A veces, quedarse callado equivale a mentir, nos dice desde su tiempo. Tras escuchar, como dice él, el necrófilo e insensato grito, viva la muerte, concluye diciendo, esta ridícula paradoja me parece repelente. Hago esta reflexión en referencia al siniestro y amenazador mensaje del nuevo avatar del fascismo europeo, Vladimir Putin, que reitera sus desplantes matoniles al esgrimir su poder nuclear, única basa de intimidación que le queda tras el lamentable papel del ejército ruso, si así se puede llamar a la horda salvaje que se ha abatido sobre Ucrania, evidenciada en los asesinatos, torturas y violaciones que han infringido a los ciudadanos ucranianos que han tenido la desgracia de quedar atrapados en territorios ocupados por una soldadesca indisciplinada, más interesada en el saqueo, el vodka y los abusos que en sus deberes militares. Ya su canciller, Lavrov, había anunciado días atrás que había que tomarse en serio el riesgo de una tercera guerra mundial, y el propio vocero de Putin, Dmitry Peskov, había anunciado el posible uso de armas nucleares en el evento de una escalada en el conflicto. Putin, enfrentado a una eventual derrota, o al menos a un largo conflicto que desangrará a Rusia en lo económico y militar, ha elevado el tono de sus amenazas, hablando ya de que sus armas apuntan al corazón de Europa, y continúa, los usaremos si hace falta, y quiero que todos lo sepan. ¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia! De nuevo, resuena el grito de Millán Astray, el mutilado que carecía de la grandeza espiritual de Cervantes, según la respuesta de Unamuno. Es la mutilación cerebral de la que habla Unamuno, aquella que, sea por el embrutecimiento ideológico, o por las taras psicológicas que se manifiestan en quienes, por falta de límites y controles para un poder absoluto, que vuelven además indefinido, se convierte en la rectora de acciones inimaginables en personas sanas y normales. Es una especie de lobotomía que se produce en el plano de la empatía y de la capacidad de conectarse con la gente y con el mundo. Hitler se relacionaba mejor con sus perros que con sus generales, y de lo que se sabe, Putin ni siquiera tiene perros. No me quiero imaginar a Hitler con armas nucleares. Con Putin la imaginación está de más. Uno de mis hijos, investigador del Instituto Max Planck, junto con su esposa y mi nieta que acaba de cumplir dos años, viven en ese corazón de Europa, al que Putin amenaza con sus armas nucleares, junto con millones de personas, con sus ilusiones y sus proyectos de vida, con sus sueños, sus penas y alegrías, y como con mi hijo, mi nuera y mi nieta, con sus vidas por delante. Inevitablemente, el despliegue de la locura que la ambición y el poder desatan, provocan reacciones negativas, muchas veces de furia y de miedo, que nos llevan al mismo terreno de aquello que nos repugna e indigna. Esa fue, en parte y por un momento, mi reacción inicial a leer incrédulo las declaraciones de un Putin cada vez más rabioso e inestable. En medio de emociones encontradas, recordé un mensaje de Borges que cada día se vuelve más diáfano y perfecto. Resiste al mal, pero sin asombro y sin ira. Creo que al fin lo comprendo. El mal no es extraño al mundo y es parte de él. Es nuestro deber enfrentarlo y resistirlo y, como decía Unamuno, no callar. Y la ira nos hace peores. Nos rebaja a ese nivel lamentable de los Millán, de los Stalin, de los Hitler y los Putin, de aquellos que exaltan la muerte, pues la vida les asquea. De quienes desean ver muerta la inteligencia, pues ésta es fuente de belleza y humanidad. A pesar de una pesada angustia por los míos, detener a los monstruos es prefigurar un posible futuro humano para ellos y para todos. Es negarnos a aceptar las tinieblas como el ámbito futuro, como en su momento lo hicieron nuestros mayores en su momento estelar. Unamuno, al terminar su respuesta al exabrupto de Millán, definió maravillosamente sus conclusiones. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo que os falta. Razón y derecho en la lucha. Razón y derecho que vienen de la inteligencia y la vida, jamás de la muerte y la locura. Muchas gracias. Editorial Cambio en el Ministerio de Defensa. Mario Ponce Lavalle, Facebook. La sorpresiva renuncia del cargo de ministro de Defensa Nacional que presentó el general Luis Hernández el día 26 de abril no deja un buen sabor de boca en la ciudadanía. No ha sido solamente por lo intempestivo de esta renuncia, sino también por lo escueto del texto contenido en la carta de renuncia, misma que no explica o no deja entrever la razón por la cual el general Hernández, un laureado héroe del CENEPA, a quien augurábamos una larga y exitosa acción encabezando la defensa de nuestro país, abandona súbitamente el equipo de gobierno. Existen varios eventos que el ahora exministro deja en el limbo y que su sucesor, el también general Luis Lara, asume la obligación de explicarle al país lo siguiente. Número 1. El misterioso e inexplicable episodio relacionado con la explosión en el radar de Monte Cristi, pieza clave para combatir a las mulas aéreas que llegan todas las noches cargadas de billetes a tierras manavitas, fundamentalmente, provenientes de México, violando a diario nuestro espacio aéreo a vista y paciencia de la FAE y demás cuerpos de nuestras Fuerzas Armadas para después volver a levantar vuelo cargadas de droga y bien tanqueadas de combustible que les permite realizar un vuelo de siete u ocho horas hasta volver a tocar tierras bajo el control de López Obrador, este sórdido presidente que, por supuesto, se hace el pendejo con el control de esas aeronaves originarias de su país. Raro, ¿no? ¿Quién reposta a estas aeronaves? ¿De quiénes son las haciendas donde están ubicadas estas pistas clandestinas? ¿Acaso las Fuerzas Armadas no disponen de un dron o una foto satelital para detectar estas pistas ilegales y poder caer con sus piquetes y sus soldados? Son muchas preguntas de simple lógica y pocas respuestas sobre la mesa, ¿no? ¿Generales? Número 2. El asesinato del delincuente alias Don Nasa, cuyo último destino conocido antes de que fuera encontrado, asesinado y tirado en un potrero del monte Paz Ochoa, fue la mismísima sede del Ministerio de Defensa en la Recoleta y eso permanece en total opacidad. Misma que mancha la buena reputación de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, institución respetable y de última instancia de la heredad territorial ecuatoriana. ¿Fue alias Don Nasa asesinado dentro del Ministerio de Defensa? ¿O en su defecto mágicamente se fugó del recinto militar mejor custodiado y resguardado del país? ¿A quién debía plata alias Don Nasa para haber sido victimado luego de que se lo viera por última vez bajo custodia militar? Otra vez, muchas preguntas y cero respuestas, señor ex ministro y señor flamante nuevo ministro, ¿no? La rapidísima designación del nuevo ministro de Defensa es el número 3, esto en la persona del general Luis Lara y puede demostrar dos cosas. A. Que el reemplazo e inmediata designación del general Lara ya estaba prevista y mesurada desde hace varios días atrás o, en su defecto, que producida la intempestiva renuncia del general Hernández se ha obrado con rapidez pero sin mesura ni el análisis debido sobre un plan de defensa y acción de las Fuerzas Armadas ecuatorianas ante el flagelo del narcotráfico. Creo que el señor presidente Lazo le debe al país una clara explicación al respecto. Es importante, sin duda, cubrir el reemplazo de un secretario de Estado pero más importante aún es saber hacia dónde vamos. No podemos seguir, según acción real, para luchar contra este flagelo. El país está penetrado por múltiples partes y no se ve la reacción de parte del Estado a través de sus Fuerzas Armadas. ¿Por qué ni siquiera despegan los famosos aviones Super Tucano desde la base de Manta? ¿O solamente vuelan para los desfiles? No es dable ni creíble que un radar se haya comprado e instalado y en muy pocas semanas y que su daño, a todas luces, provocado por terceros interesados en destruir esa instalación, hasta ahora no tenga, 180 días después, un informe oficial de la FAE, un señalamiento de los efectivos negligentes o interesados negligentes que dejaron destruir esa instalación militar como inocentes niñitos de pecho. Esa burda farsa no se la traga el país, señores generales. La verdad, ante todo, pisen sobre la tierra, por favor, pues será negro el futuro de la patria si las Fuerzas Armadas se dedican a echar tierrita encima no solo sobre el cadáver de alias Don Nasa, sino también sobre los hierros retorcidos de un radar neutralizado por el crimen y sobre la pasividad de Fuerzas Nacionales que bien podrían despegar desde la pasiva y contemplativa también base de Manta para neutralizar a estos intrusos mexicanos en vez de ver, puesto sus gafas de sol y mientras se doran la piel como las narcoavionetas pasan prácticamente sobre esa base militar de Manaví, saludándolos como agiles. Esto nos irrita a los ecuatorianos de bien, nos lacera a los ecuatorianos que sentimos el patriotismo fluir por nuestras venas. ¿Tienen hoy nuestras Fuerzas Armadas el patriotismo, la determinación y el ñeque que nos hizo vencedores en el cenepa? ¿O somos ya un remero de país que ha rendido sus armas ante esas obscuras fuerzas? Esperamos con paciencia, pero con máxima atención, pues se trata del futuro de la nación y queremos un plan de acción del nuevo ministro de defensa, el general Luis Lara. Mario Ponce Lavalle, Facebook. Sería cojudo por León Roldós, el universo. La expresión con la palabra completa se repite frente al imaginario de que se ordene que Jorge Glass sea llevado a un centro de privación de libertad para cumplir condenas de 20 años, que con prelibertad, cuando proceda, no serían menos de 8 años, más un tiempo de medidas sustitutivas después de que ilícitamente fue puesto en libertad el domingo 10 de abril del 2022. A la pregunta, ¿podría creerse que aquello pueda producirse? La respuesta dominante de los interrogados ha sido, sería cojudo si no se escapa antes. A más de que Glass no admite haber cometido delito alguno, la libertad es libertad y él se va a aferrar a esta, más si se la dieron ilícitamente, para su absoluta libre circulación dentro del territorio nacional sin grillete, ni restricción alguna. Y aunque usted no lo crea de Ripley, se cumplió con Glass. Lo único que no podría hacer es salir por espacios bajo control migratorio, pero puede abiertamente ir a una sede diplomática, como lo hizo la ex ministra Duarte, para ingresar a la embajada argentina y no salir de esa sede, o usar uno de los tantos pasos fronterizos no formales para salir del Ecuador. Por otro lado, se publicitó que se suscribió el jueves 21 de abril del 2022, en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, la petición de extradición contra el expresidente Correa, con base en varios instrumentos, entre esos, el convenio de extradición entre Ecuador y Bélgica de 1887. Pero parecería que el comisario general de refugiados y apatrias de Bélgica, domicilio actual de Correa, unido en matrimonio con la ciudadana belga Al Malvecdeck, el sábado 15 de abril del 2022, le otorgó el estatus de refugiado en este país, donde ya residía desde el 2017. Correa se burla de las autoridades del Ecuador, señalando que esperaron que tengan el carácter de refugiado político para pedir la extradición. Y podría citarse otros casos de miedo, orden jurídico, político y ético fallido en Ecuador. Se espera decisiones del presidente Lazo que impidan la percepción de que impera y seguirá subsistiendo lo que no se votó en abril del 2021. Se ha decidido y hecho cosas de aplaudir, pero también hay fallas muy sensibles que aún afectan y aún en lo cotidiano a la calidad de vida. No solo se trata de esperar una nueva normativa de inversiones u opciones de régimen laboral y otras leyes que acusa el gobierno que la Asamblea no permitió. El discurso de gobernar para los más pobres no es suficiente, porque un gobierno no es solo para los paupérrimos. Hay segmentos medios en lo social y económicos que por moras generalizadas en pagos y por retenciones tributarias están asfixiados. La seguridad social está casi quebrada. Todos los pasivos del sector público deben transparentarse aún cuando no puedan cubrirse inmediatamente. La acumulación de deudas para con proveedores por cientos de millones de dólares es propicia para la corrupción. El pasado domingo 24 de abril se cumplieron 11 meses del gobierno del 24 de mayo del 2021. En el mes que falta para cumplir el año puede avanzarse en aceleraciones y rectificaciones. Lo esperamos, presidente Lazo. León Roldós, El Universo. ¿Cómo saldría Lazo de una cirugía política? José Hernández, cuatro pelagatos. No se sabe aún cuál será el volumen de la crisis ministerial que ya empezó. Esa reestructuración es urgente, aunque no se antoja suficiente para dar todo el aliento político al gobierno que la situación le impone. Hay falencias visibles que están sobre el tapete y que compete solucionar al presidente Guillermo Lazo. Todas, con mayor o menor acuciosidad, han sido señaladas por la opinión. Número uno. Sin perfil político no hay norte. Se pensó al inicio de la administración que Guillermo Lazo debía ser el presidente de la transición. Lenín Moreno, al liberarse de Correa, desprendió al país del socialismo del siglo XXI. Un hecho sin precedentes que fue el más importante de su cuatrienio y que debía ser completado política y económicamente. Esa tarea fue clara durante la campaña para el candidato de Creo, para Lazo. No se trataba de ser tontamente anticorreísta. Se trataba de anclar el modelo liberal que implicaba además rupturas con el estatus quo, inmovilista y corrupto tradicional que existe en el país. Definir el tipo de gobierno que el presidente quiere, ahora de cara al segundo año, es marcar un norte. Número dos. Gobierno sin jefe de orquesta. Que Iván Correa, secretario general de la administración, no sea un personaje público, no es una curiosidad, es un problema. El gobierno pierde el vocero que es tradicionalmente el jefe y coordinador del equipo ministerial. De hecho, no hay quien ponga la cara por falencias evidentes, sobre todo en el sector social, y es el presidente Lazo quien termina asumiendo esos costos ante la opinión pública, como si él fuera el fusible de sus ministros y no al revés. ¿Y hay coordinación? No se sabe de metas fijadas dentro del gabinete, de tiempos para ejecutarlas, de resultados auditados y de ministros o funcionarios votados por no cumplirlas. Número tres. No hay gestión de tiempos políticos. El gobierno no marca en los imaginarios agendas ni etapas de su gestión. La primera fue la vacunación. Fue exitosa y reconocida por la opinión, incluso internacional y la sociedad política. Después, el gobierno puso sobre la mesa la agenda económica y la reactivación del país. Una etapa ambiciosa, plena de iniciativas, cuyos resultados todavía lucen inciertos o tardarán. Mientras tanto, no ha habido gestión de tiempos políticos. Y ese vacío no solo se siente, pasa factura al gobierno porque sin proyectos de gestión exitosa inmediata, queda atrapado en problemas cuya solución es compleja o, por ser estructurales, requiere de mucho más tiempo. Número cuatro. El presidente está solo. La presidencia no es el escenario de una novela de caballería. No se puede esperar que el presidente encare solo, como si fuera Don Quijote, los molinos que hay en el país. Pero eso es lo que está ocurriendo. El presidente luce solo, desprovisto de suficientes cuadros con quienes internamente gestionar los problemas y delinear las soluciones. Y que ante la opinión expliquen orientaciones, respondan inquietudes, en fin, hagan su trabajo. Sobre exponer la palabra presidencial en temas de intendencia es malgastarla. Número cinco. Más promesas que soluciones. Diagnosticar y proponer es un pésimo ejercicio cuando se está en el poder. Los ciudadanos esperan acciones y esperan soluciones. El gobierno no está plenamente instalado en ese esquema. Aún hay discursos que llegan a un hueco negro. Vamos a crear empleo, pero para ello se necesita inversión. Y para traer la inversión se requiere seguridad jurídica. Y eso pasa por una ley laboral que la asamblea no votará, etcétera, etcétera, etcétera. Y funcionarios que ante las cámaras se vuelven sociólogos de su ineficiencia o de su imprevisión. Ocurre con gerentes de hospitales que explican que se acabaron ciertos medicamentos o que un tomógrafo dejó de funcionar, como si su tarea no fuera, precisamente, evitar lo que están comunicando. No hay consecuencias entre hacer bien las cosas o hacerlas mal o entreactuar y seguir haciendo promesas. Y la gente, ante sus problemas básicos, no quiere explicaciones, quiere soluciones. Número 6. La coherencia no importa. Cada equipo gubernamental negocia sus reglas de debate y acuerdo. Pero se supone que en un gobierno, además de un solo color, se comparte una sola visión, unas tareas, unas formas de operar y de comunicar. La disonancia entre los mensajes de Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, y aquellos del presidente Lazo, no solo quiebran la coherencia que debe haber en las políticas y en sus objetivos, atentan contra la credibilidad presidencial. Ya no importa si hubo acuerdo no entre Lazo y Correa, mucha gente lo da por hecho. Este gobierno olvida que ser y parecer es lo mismo desde la época de Julio César. Número 7. Mover o no la sociedad. El presidente está confrontado a un dilema usual en política, limitarse, administrar la sociedad como es, o tratar de moverla en alguna dirección. En el primer caso tiene que no crear olas y en el segundo tiene que hacerse cargo de interrogantes que tienen que ver con usos culturales y modos de ser de los ciudadanos que se estudian en sociología y en psicología social. Todo ello sirve para retar al estatus quo político que parece sembrado en el ADN de la sociedad política. El hecho es que no hay cómo cambiar haciendo lo mismo con los mismos de la misma manera. En la campaña Lazo se retó a hacer cosas diferentes que lo conectaron con nuevos electores y ganó. Para retomar esa vía requeriría en su equipo más personas que osen pensar de otra manera, que osen arriesgar. Todo depende de él. José Hernández, Cuatro Pelagatos. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, buenos días. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Seguimos recorriendo los distintos colegios de la ciudad de Quito y ahora estamos en la unidad educativa Tumbaco y aquí estamos con su profesora, la profesora Jenny. Profe, ahí. Hola. Bueno, usted es la profesora del taller de costura de estas chicas, ¿verdad? Sí. Saluden, saluden. Bueno, y van a ser la casa abierta en estos días, ¿no? Sí, vamos a ser, a mediados del día del mes de mayo, vamos a hacer la exposición de los trabajos que las chicas han realizado en el transcurso de este año. Ya. Ellas hacen todo este tipo de costuras, ¿no? Sí. Las chicas trabajaron, hacen ropa deportiva, hacen vestidos, bañas. Ya. Es la que trabajaron las chicas del segundo año y ellas trabajan esta parte. Y las chicas de primero, las que están ahorita, ya recién inicia, estamos trabajando, trabajamos de estas prendas, que son las más básicas, son unas falditas y unos vestidos básicos que las chicas dan. Excelente. Ahora, vamos a conversar con una de las chicas que está por aquí trabajando, a ver. Y se dan la vuelta toditas y se hace, a ver, aquí ella ya no se puede escapar, a ver. Vamos, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristina Wango. Cristina. ¿Qué estás haciendo ahorita, Cristina? Ah, estoy repasando un poco la máquina. ¿Ya? ¿Te has cogido los dedos con la máquina? No. No, nunca. ¿Quién se ha cogido los dedos? Es que no. ¿Tú? ¿Tú te has cogido los dedos? A ver, ¿cuándo te cogiste los dedos tú? En la próxima semana. ¿La próxima semana te cogiste los dedos? Sí. No. ¡En la semana! ¿Ya? ¿Y duele muchísimo? Sí. Ya, bueno, a ver, ahora tú cuéntanos. Lo que yo elaboré es una falda, pueden ver. Ya. Oye, ¿y tomas medidas y todo? Sí. Primero, a veces se le toma directo en la tela o se le puede tomar en papel, comer. Ya. Ok, ahí haces el trazo. Sí. Se le toma la medida a la chica que le queremos hacer con la cita métrica. Y se le hace. Ya, muy bien. ¿En qué curso estás tú? En primero. En primero de bachillerato. Muy bien. Bueno, como ven, venga, profe, para despedirnos. Venga, 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 venga. Bueno, como ven, estamos aquí en el colegio Unidad Educativa Tumbaco, donde aprenden también costura y donde van a salir ya con una profesión las chicas. Sí. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el plug de la noticia. ¡Chau, profe! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! Este espacio informativo llegó gracias a preescolar el parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081 Síganos en nuestras redes sociales Facebook Telesucesos Quito Instagram Arroba Telesucesos Guión Bajo Twitter Arroba Telesucesos 29 YouTube Telesucesos HD Y en nuestra página web www.telesucesos.net Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.